Durante la cosecha del tubérculo en esta edición 118, se incrementaron de 5.000 a 7.000 metros cuadrados de tierras sembradas de rábano, pero también la cantidad de participantes aumentó, ya que habrá 110 artesanos mostrando su trabajo. Para el director de turismo municipal Jaime Katz Moraldes, es importante que se recupere la participación del artesano. Bueno, tenemos en categoría de rábano tradicional, 32 participantes y en rábano libre van a ser 36, esto nos da un total de 68 participantes. Hace dos años, cuando estaba la anterior administración, participaron 52 en estas dos categorías. Y el año pasado incrementamos un 7.6%, o sea, un total del año pasado de 56 y este año, al 68, se quiere decir que incrementaron un 21.42% en relación al año pasado. Esto es dentro de lo que es el programa que estableció el presidente municipal Javier Villacaña del rescate de fiestas y tradiciones. Para nosotros es muy importante que la tradición de la noche de rábanos, no solamente la continuemos haciendo, sino que vayamos rescatando también el que un mayor número de personas vuelvan a este tipo de actividad, que se recupere la participación de los que habían dejado de hacerlo. Y pues tenemos un incremento muy importante este año. Y en total vamos a tener, junto con los de Totón, los de Natural, de Corado y los de Florín Mortal, un total de 105 participantes. Tenemos un total de 120 stands que se van a montar alrededor del Zócalo. Los demás están, corresponden a las categorías juveniles y de niños, ya que ponemos unos talleres que se ponen ahí precisamente a un costado de lo que es la catedral, para que ese día los niños, como a estos que se les van a estar dirigiendo, empiecen a tomar el cariño y el amor por lo que es esta tradición de Oaxaca. Hacen sus pininos haciendo algunas figuras y también estos concursan en su propia categoría y reciben algunos premios, como son útiles escolares, reciben también bicicletas. Se detalló que el costo de producción fue mínimo, ya que se aprovechó al personal del lugar para realizar la siembra, que se hizo en tres momentos para lograr distintos tamaños, en septiembre, octubre y noviembre. Y todo listo para la noche de Rábanos 2015. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.